Es una elección de carácter obligatoria, tanto para los activos, como para los pasivos, como para los representantes de las empresas contribuyentes. La gente que no vota, los obligados a votar, van a tener una sanción que estaría estipulada dentro de los requerimientos del Banco de Previsión Social, porque en la práctica el propio BPS le va a exigir la constancia para hacer alguna serie de trámites. Varía de acuerdo a la elección, aún no las tenemos fijadas, pero lo que la Corte Electoral ha dispuesto y creo que con mucho criterio en función de la realidad sanitaria que hemos tenido es que la justificación de la no emisión del voto es bastante elástica en cuanto a las posibilidades. El plan circuital de Maldonado va a estar adentro en el entorno de los 263, 64, no más de 265, con circuitos que van a estar desde los Talas, desde Aiguá hasta Maldonado. El padrón de la elección departamental fue en el entorno de los 141.000 habilitados. Maldonado, de elección departamental y de elección departamental crece a la orden de 10.000 habilitados, que no quiere decir, siempre señalamos, que no crezcan 10.000 personas, Maldonado, el departamento. Son 10.000 habilitados, incorporaciones al padrón de habilitados, que las consecuencias son de que un edil cuesta más, la banca de edil, que tiene, a su vez, por otro lado, más posibilidades de tener mayor cantidad de bancas en la Cámara de Representantes. Son las consecuencias naturales. Pero son familias que optan, son ciudadanos que optan por votar en Maldonado. Hay otros que mantienen la credencial en otros departamentos. Son las consecuencias de la Cámara 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 de